Y aquí estamos en el planeta con una semana con complicaciones en cuanto a informativas, algunas muy tristes, otras que hablan de temas profundos que tienen que ver con la corrupción. Y claro, por ahí puede quedar como perdida alguna gran noticia que tiene que ver con la matriz energética de la República Argentina, con la posibilidad entonces de ir cambiando poco a poco esta matriz de energía en el país acostumbrada a lo que son combustibles fósiles y que tiene que ver entonces con algún nuevo paradigma en cuestión. Por un lado, la posibilidad de energías renovables a partir del sol, de lo eólico. En el programa anterior hablábamos de la geotérmica y tantas otras posibilidades que se pueden ir dando de a poco, utilizando inclusive los residuos a partir de la generación de energía. Lo cierto es que se renovó el famoso renovar 2 y no es una redundancia. El gobierno recibió ofertas por 8 veces superior a lo licitado. Esto realmente es sumamente interesante y fundamental. 228 ofertas que suman en conjunto más de 9.000 megawatts y representan una inversión de 11.000 millones de dólares. Esto es un récord absoluto para lo que es la historia argentina en lo que hace energías renovables. Y se multiplica, si tenemos en cuenta lo que había sido la primera ronda, se mejora sin duda y la producción de electricidad a partir de fuentes limpias comienza a ser una realidad. Y además, porque nosotros, programa a programa, venimos difundiendo y comunicándonos casi desde Ushuaia a la Quiaca, con nuevos emprendimientos, proyectos que hacen a parques solares, parques eólicos, iniciativas más pequeñas, más grandes. Algunas privadas, algunas con financiamiento externo, otras inclusive experimentales a partir de universidades. Pero poco a poco esto se va formando como hongos en todo el país, hongos positivos con proyectos e iniciativas de diferentes características que van siendo más que brotes verdes, diría, como diría el Ministro de Economía. Son brotes energéticos de energía limpia y sin duda no deja de ser una gran noticia para todos los que apostamos por la calidad de vida, por la mejora en el medio ambiente. Lamentablemente, solo en Entre Ríos y en Tierra del Fuego no se registraron propuestas de desarrollo en esta ronda. Esto no quiere decir que la cosa quede ahí. Pero el NOA ha sido muy importante, el noroeste argentino, y también el Cuyo, cerca de la cordillera de los Andes, también ha sido otra región en la cual se han presentado significativas propuestas. Y también ya comienza a ser realidad lo que hemos hablado también en el programa, en lo que es la zona de Bahía Blanca y aquel parque. Inclusive estuvimos hablando con gente del puerto de Bahía Blanca porque comenzaron a llegar los primeros dispositivos, esos enormes dispositivos para generar energía eólica, comenzaron a llegar al puerto de Bahía Blanca y seguramente en el transcurso de estos meses va a comenzar la instalación para que en el 2018 estén en plena generación eléctrica. Por eso hoy comenzamos con esta nueva energía, con esta aptitud por lo renovable y que mejor que todos juntos, mejor juntos, mejor juntos, mejor together.